Cuando en la vida te caes Las velas pierden el viento Tú eres grande por dentro Si alguien te ofender Y necesitar de un alento Tú eres mayor por dentro Calma que va a pasar Ese tal tormento Si el amor llega a faltar Y el pecho late lento No va a desanimar Olha só que te aqueceu Tudo tem um lado bom Como a flor que floresceu Tú eres mejor que pensar Tú eres muy grande por dentro Eres muy grande por dentro Mesmo si la vida te bater Y a vela fica sem vento Tú eres mayor por dentro Tú eres muy grande por dentro Calma que va a pasar Ese tal tormento Si el amor llega a faltar Y el pecho late lento No va a desanimar Olha só que te aqueceu Tú eres muy grande por dentro Tú eres muy grande por dentro Quien soña, fija en penas sentar Vos se ve mayor por dentro Vos se ve mayor por dentro Más fuerte de lo que tú piensas Quien sueña se levanta y vuela Tú eres muy grande por dentro Eres muy grande por dentro